Durante la solemne Misa de Pentecostés, el Papa habló de la capacidad renovadora del Espíritu Santo. Dijo que si los cosméticos intentan rejuvenecer el cuerpo, el Espíritu Santo rejuvenece el corazón. La giovineza, no obstante todas las tentativas de prolongarla, antes o después pasa. Y el Espíritu, en vez, previene el único envejecimiento mal sano, el interior. Explicó que el Espíritu Santo sacude el miedo de los corazones heridos y cansados y les da energías renovadas. Su presencia puede asustar porque saca al cristiano de la cómoda quietud infecunda para ponerla en movimiento. Dijo que es como el bebé que llega a una familia. El Papa comentó una parte del Evangelio en la que se menciona a Gaza. Francisco dejó escapar un lamento por la difícil situación de Tierra Santa. Esta es la ceremonia con la que se culmina el tiempo de Pascua. Al terminar, el Papa se dirigió a los apartamentos pontificios para rezar el Reginaceli con los peregrinos presentes en la plaza.